Yo soy José de Cuna Villaverde, nací en Villa García de Arosa, provincia de Pontevedra, el 21 de enero de 1927, más allá unos cuantos años, y fui primer alcalde de Villa García de la Democracia y fui elegido precisamente en el mismo mes que años antes, en el 36, fue elegido mi tío El Pidio Villaverde, y también el 14 de julio, el 14 de abril, el Día de la República, salió el presidente, alcalde-presidente de Villa García de Arosa. Bueno, es una coincidencia agradable que un tío y un sobrino sean alcaldes del mismo pueblo. Bueno, cuando fue el alzamiento nacional, yo tenía nueve años y pocos recuerdos me quedan, porque la estructura y la manera de pensar de los chavales de aquella época era muy diferente de la de hoy. Son más espabilados los niños de hoy que los que éramos antes. Bueno, el hecho es de que hubo el alzamiento y la orden de mi padre, en aquel momento vivíamos en una casa en la periferia de Villa García, en la calle San Roque, al pie de la capilla del santo patrono de Villa García, y fue el poner colchones en las ventanas y demás, porque al frente, en la calle, de carretera de Pontevedra, había otro caserón y en que tenía un balcón con una terraza muy amplia, en donde pusieron una ametralladora, por si acaso venían fuerzas del extra-radio. No sé quién era el autor de la orden de las ametralladoras, no sé si fue una orden militar o fue revolucionaria, revolucionaria, vamos, revolucionaria de la orden militar, claro, pero no de los defensores del pueblo, porque sé que hubo defensores que se saliviantaron y reclamaron al alcalde presidente, en aquel momento, que era Valentín Briones, primo también del tío Elpidio, pues le reclamaron armas para poder defenderse. Él se las negó, le dijo que no había caso para nada, que tal, en fin, él creía aún que no estaba cuajada la revolución franquista. Y sí, ahí empezaron mis recuerdos de la guerra, en donde, como consecuencia de la misma, bueno, pues a mi padre lo prendieron y lo llevaron a la cárcel de Viña García, y de allí, recuerdo bien, estábamos viviendo, con motivo de la revolución de los días aquellos, estábamos viviendo en casa de mi abuela, la madre de mi padre, y estaba Rosina, la mujer del Pidio, estaba Juanita, Carmen, Julia, estaban todas en casa, y mi madre también, y nosotros, mi hermano Jesús y yo, estábamos también allí, y llegó un momento, se le servía, se le llevaba desde allí, desde casa, porque estaba al ladito del ayuntamiento, se le llevaba la comida a mi padre a la cárcel. Y en una de las ocasiones vino dentro del azucarero del café, vino una nota, apareció una nota, no sé cómo se dieron cuenta de la nota aquella, mis tías, fue Rosina la que se dio cuenta, y al abrio y venía la nota de, hoy me llevan a Cambados. Aquello fue un desastre, porque el traslado suponía en aquel entonces un posible fusilamiento en el camino. Entonces mi tía Rosina, que era la más decidida de todas, pues dijo, nada, pues vamos con él, vamos con él, vamos con él. No sé si fueron o no fueron, no lo sé, no lo recuerdo. Si fueron o no fueron, o no me enteré, o lo que sea. El hecho es de que, bueno, efectivamente, lo llevaron a cárcel de Cambados, estuvo allí unos cuantos días, hasta que supo que le ponían una sanción de 50.000 pesetas. Y esta sanción provenía, y la retención policial del mismo, venía como consecuencia de haber sido vicepresidente, por sustitución de ausencia del presidente, de mesa de las elecciones de febrero. El hombre, en fin, tuvo que aguantar y aprechugar con eso, y hubo que buscar las 50.000 pesetas, porque, aunque había una cantidad aceptable en las cajas de la casa del comercio, pues no llegaba para tanto. Y sé cómo fue que encontrar unas 50.000 pesetas, no lo sé. Pagó la multa de 50.000 pesetas, que se había reunido, en fin, con dificultad, se había conseguido, y no sé de qué forma, pero sé que se habían conseguido, se había liberado. Y bueno, y estaban allí en casa todas, todas, Rosina, Juanita, todas, y Rosina era la mujer del Pidio Villaverde, y no estaba el Pidio, porque ya el Pidio, al principio de todo, había conseguido escapar con otros compañeros de Villa Juan, y de Villa García, y de alrededores, en una motora, desde Villa Juan, él, Pepe Rodríguez Alarcón, y no sé quién es más, pero esto no recuerdo otros más. A Pepe Rodríguez Alarcón lo recuerdo porque fui un amigo de él, y mi padre fue amigo de él también. O sea, yo estoy en el medio de los dos. Me decía años, muchos años después, me decía él, y era médico otorrino, se había hecho Francia, médico otorrino arreincólogo, y, en fin, marcharon en la motora y a coger un barco que se dirigía hacia Francia. Bien, allá llegó. Allá llegó, supimos después, posteriormente, que había llegado bien a Burdeos, y por eso, que estaba Rosina sola aquí. Y, en fin, fueron transcurriendo así los días del movimiento, y nos trasladamos después, como era casa, aunque era grande, que resultaba pequeña, con tanta gente, pues nos trasladamos a la de mi padre y a la de mi madre, ahí en San Roque, y allí estuvieron Juanita, Rosina, con nosotros. Hasta, y las muchachas que tenían ellos, la muchacha Benigna, se llamaba Benigna, estuvo también con nosotros, y allí fuimos pasando los días hasta que, no sé de qué manera, ah, sí, recuerdo de qué manera, Rosina tenía una cuñada, hija del que era cónsul de Inglaterra en Villa García, y como tenía varias, tenía dos hijas, dos, tres hijas, este señor, y un hijo, y un hijo, y un hijo, este señor les cedió los pasaportes y pudieron pasar a Portugal, Rosina, con las dos hijas, Rosinita y Mariví, y con Paquete, su hijo. Y allí estuvieron, en Lisboa, hasta que consiguieron encontrar un barco que las llevaron a Buenos Aires a reunirse con su marido y padre. Y Juanita quedó con nosotros durante cierto tiempo y después se trasladó a su casa privil, a su casa matriz, que era la casa de las hermanas, y tal, de Julia, Carmen, y María. María era la madre de mi padre. Y bueno, y bueno, después fueron transcurriendo, allí se escondió a mi padre, siguió escondido después de estar bastante tiempo en la casa de su madre. Estando en Lisboa, estuvieron, Rosina, con las hijas y con el hijo, estuvieron pendientes de poder encontrar un barco que los llevase a Francia para reunirse con su marido en Burdeos. Y efectivamente lo encontraron, se reunieron en Francia y allí quedaron el pidio desde Francia, se pasó a España en la republicano y estuvo en contacto con el gobierno todo el tiempo y los falajistas de aquí, de Villa García, le echaban la culpa, o los de la provincia de Pontevedra, le echaban la culpa por eso estaba condenado a muerte porque no había hecho nada por salvar a un famoso piloto Palacios, a un famoso Palacios que era falangista. Y yo no sé si habrá hecho algunas gestiones pero en aquellos momentos tampoco era posible la revolución que había allí entre la UGT o la NTNT de todos los tieros pues resulta que fue fusilado fusilado los palacios y entonces le echaban la culpa de fallecimiento de este entonces le condenaron a muerte. Por eso él después en la debacle final se marchó de Francia a Buenos Aires con toda la familia y Juanita pasó a casa a su casa principal y allí y nosotros desarrollábamos allí la vida mi padre y mi madre yo empecé el colegio de nuevo en diciembre o en enero cambié de colegio era misto uno y después vino los tiempos de Franco se paraban los no aún tardaron un poco pero ya mi padre ya me puso en el colegio León XIII nos puso a los dos a mi hermano y a mí nos puso en el colegio León XIII y eso entramos en el colegio a principios del 37 bueno esto bueno mis padres vivieron allí más o menos tranquilos y desde allí estaba recuerdo de que estábamos jugando por la huerta y para poner contactar con mis tíos Jesús y Argentina que estaban presos por la guardia civil en el cuartel que el edificio del cuartel era propiedad de mi familia familia vía verde pues estaban presos allí pendientes del juicio lo que fuese bueno el hecho es de que nos llamábamos Josécito Chicho o hacen grito para que se asomaran a la ventana y saludarnos en fin hacer un poco el paripé de que eran presentes en nuestra en nuestra mente y y bueno salvo esos momentos que había y tal pues nosotros íbamos desarrollándonos allí en la agricultura pues sembrando el maíz se cosechando espárragos vendiendo fruta había un pastizal con dos con dos dos vacas que teníamos gansos gallinas conejos yo que sé de todo entonces Argentina y a Argentina y a Jesús los veíamos desde la finca gritando José José Josécito Chicho tal y entonces con estos gritos ellos se asomaban a la ventana y nos saludábamos y estaban allí presos pendientes del juicio Argentina la habían prendido era maestra en Vilaboa maestra nacional y Jesús era en aquel momento era concejal del ayuntamiento y resulta que los prendieron a los dos y a Jesús le pedían pena de muerte o pena de la perpetua y a y a y a Argentina una sanción de un millón de pesetas y todo era lo de Argentina era motivado porque había puesto unos meses antes de las elecciones o no sé qué había puesto a las chicas una batita de color rosa y entonces aquello ya fue suficiente para una sanción de un millón de pesetas que tiene tela cuando un millón de pesetas era una fortuna y dijo bueno pues vais dados me tiro de la puta del buey a cabo antes y entonces bueno se hicieron razonar y tal con el tiempo la liberaron y a Archinho y a Luis y a Jesús el otro compañero de la cárcel de la Guardia Civil de Villa García pues lo sentenciaron a cadena perpetua supongo y lo ingresaron en el lazareto de San Simón y allí estuvo tiempo y y a continuación de estar en el lazareto un año o dos estaría allí lo trasladaron a Pamplona a él y a su primo Valentín Briones y se fueron para allá para el penal y allá estuvieron hasta que fue liberado no liberado no trasladado de nuevo otra vez a Jesús lo trasladaron de nuevo al al lazareto de San Simón como consecuencia de su comportamiento con respecto al levantamiento que hubo de presos en San Cristóbal que fue un efecto psicológico el 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 penal de Pamplona según explicaciones de Vitío eran enhoradados en el monte o de alguna forma había unos grandes sollaos en donde había doscientos presos en cada sollao y tal y a la hora de la comida acompañados por dos militares armados con fusiles repartían la comida y entraban en el pabellón y tocaban una campana y entonces acudían todos en masa allí con el cazo para coger la comida y tal entonces hubo en esto se llegaron allí hicieron el toque de campana y vieron venir a la veían venir a la gente y en esto mientras se reunían al empezar a reunirse alrededor del reparto de la comida salieron uno diciendo de que dense presos y dejen las armas porque esto está terminado y entonces los hombres se llevaron una sorpresa vieron la cara de todos los de los doscientos tíos que estaban ahí alrededor y dijeron bueno aquí nos comen entre todos podemos matar a seis cada uno pero nada más y después ya morimos nosotros y entonces entregaron las armas y con esas dos armas salieron cogieron a la guardia toda del cuartel y la la encarcelaron y salieron y salieron todos abrieron las puertas del penal y salieron todos los presos y fueron tranquilamente creídos la mayoría de ellos creídos de que era una libertad general y entonces salieron tan tranquilos cogieron los billetes del tren unos para ir a su casa otros tal 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 y los causantes de este levantamiento porque tuvieron que claro tuvieron que según cuenta con todo mi tío tuvieron que adelantar 24 horas el levantamiento no sé por qué circunstancia no supo él tampoco decir por qué circunstancia y entonces todos los enlaces que tenían los que se se obligaron para ir hacia Francia a través de la montaña pues como estaba todo nevado pues los recovecos no los conocían y entonces el problema fue ese el que al al faltar los contactos del trayecto para poder para poder huir pues desaparecieron y claro lamentablemente se fueron perdiendo en el monte y los fueron persiguiendo con perros policías y los fueron cogiendo y los 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 cogieron a todos según contaba mi tío que los cogieron a todos a los que salieron creyendo que todo era libertad y a los que sabían que iban unidos bueno el fin el caso es de que él fue entonces liberado en parte de su sanción de cárcel y fue mandado de nuevo para para y ahí estando ahí en el cuartel en el en el en el lazareto de san simón fue llamado por el gobernador civil de pontevedra jesús fue llamado por el gobernador porque había recibido un camión dos vagones o no sé qué de trigo o de o de maíz o no sé qué para la población y tal y no sabía cómo había que hacer para molerlo y hacer harina y tal entonces sabiendo como nosotros teníamos dos dos molinos de para hacer maíz para hacer harina pues llamaron a mi tío para saber si sabía cómo entonces le dijo le explicó cómo tenían que hacer y tal hay que picar la piedra y qué tal un picado especial para poder moler y tal y gracias a esa situación también ese apoyo que le dio porque él lo dijo pues bueno si esto es para el pueblo pues bueno hay más que remedio que echar una mano porque es comida para la gente y entonces esto lo liberaron lo liberaron también y se quedó en la calle mientras estuvo en el lazareto lo íbamos a ver toda la familia íbamos en en tren y el maquinista pues era un cómplice de todos los republicanos que íbamos a lo mismo y resulta que antes de llegar a Redondela pues nos paraba paraba el tren en el inicio de un caminito que había entre maíces hacia la playa de Arcade hacia la lengua que une la playa que aparece la playa con la marea baja y desaparece casi con la marea alta hacia la isla y allí había una gamela dispuesta siempre una o dos gamelas dispuestas a trasladar a la gente hacia allá esperar por ellos para volver y tal e íbamos íbamos con frecuencia íbamos mis tías mi madre y mis tías y todos los familiares íbamos a ver a Jesús y allí pasábamos una hora media hora según la buena voluntad del jefe había días que hoy está fulanito que no me acuerdo del nombre no me acuerdo del nombre de él que era una verja que había una doble verja que había y ellas estaban ellos estaban por una verja y nosotros por la otra y pasaban unos guardias por en medio de las dos verjas para controlarnos eso eran los malos días los buenos días eran que nos dejaban ellos salir al muelle otras entrábamos nosotros bueno a mí por la edad me dejaban entrar siempre me dejaban así me utilizaban mis tías para meterme las cuchillas de afeitar en el bolsillo para llevar a mi tío y cosas así pequeñeces un pastelillo de cualquier cosa era lo que se le llevaba duradero en el tiempo para que pudiera repartir con los demás también en fin y yo pues recorrí tengo recorrido allí la isla completa con la buena voluntad de Reixiño sobre todo de Reixiño que era el más chaval por lo visto de todos los presos de allí porque no sé si tenía 19 años o una cosa así era de era de Porriño que pasó el tiempo y allí con él disfruté y él disfrutó también conmigo y jugábamos allí a saltar y demás que no sé por eso me regaló un cuadro un cuadro ahí este cuadro este dibujo en las pruebas que llevábamos a cabo en la distracción en la playa dentro del presidio y bueno y después salíamos salíamos de allí y nos llevaba bueno no había día no había día que no viéramos casi todos los días que que íbamos a ver a la gente salía un cadáver todos los días casi todos los días sobre todo y veíamos salir el cazo de comida criminal para los del barco que había de presidiarios a la altura de a la altura de Redondela entre que llevaban la comida y entre que salían cadáveres del del presidio pues pasaban pasaban el tiempo de la visita también parecía que estaba hecho a propósito para que lo viéramos los demás y el hecho es de que tenía un cazo era un cazolete grande cargado de yo que sé de garbanzos de cosas de eran comida de sopa casi toda de sopa densa pero no sé que comía una comida pobre pobre del todo porque todos lo pasábamos mal en aquel momento porque Galicia fue en el levantamiento la reserva alimenticia del resto de las fuerzas de revolucionarias y pero después al igualar la situación pues ya perdió categoría y nos y empezaron a faltar a nosotros los lo más elemental bueno este bueno pues llevaban la comida para el barco y y y Reisinho me regaló ese 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 dibujo bueno y y después esto en el viaje entre resuelta que recuerdo un detalle también que me ocurrió a mí en a la travesía de ir hacia hacia bueno en el tren camino de ir al lazareto de San Simón que que el maquinista paraba un momentito para coger el el camino hacia hacia la playa y era un instante era bajar rápidamente los 14 que íbamos más o menos que bajaban todos los días y o sea un instante paraba el tren y efectivamente esto lo debía de saber un cura que se plantó en la puerta de salida que estábamos todos pendientes en la puerta para poder bajar aprovechar los segundos de de bajada y él se plantó con su arregón en la puerta y no nos dejó pasar a propósito pero déjenos bajar nada aquí no baja nadie y y tuvimos que irnos para arcade y después volver otra vez a la playa por nuestros medios y demás pero fue fue un detalle del cura que la caridad no 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 imperaba en aquel momento en esa gente bueno donde la conocí mejor fue después con mi tío Jesús cuando quedó libre con el tiempo el que seguía allí preso era Damoso Carrasco y Damoso Carrasco estaba en labores administrativas lo utilizaron para labores administrativas dentro del presidio y solicitó que necesitaban para renovar no sé qué tal unas piezas de madera y tal y entonces se acordó de mi tío Jesús y se lo encargó le encargó la madera y tal y entonces mi tío me dijo acompáñame le acompañé yo tendría 12 años o 13 años en aquel momento le acompañé a él no sé si era para usar la guarda de él también o no sé no sé el hecho es de que fui con él por la desde Cangas fuimos en motora nos llegaron a buscar en una motora y nos llevaron y entonces yo entré por la cara opuesta de donde entraba todos los días y vi que era más o menos una ladera de pedregosa y tal y estaba cuajada de hombres todos presos y todos estaban como despiojándose y dije ay mi madre de Dios que esta perspectiva y esta es una pobreza y quedé impresionado con la con la visión esa casi todos en paños menores despiojándose de esto era terrible hijo y bueno yo entre las visitas que hice en la isla anduve por donde dormían en sitios horadados en la tierra allí trabajaban allí trabajaban con las vigas de pan con pajas y con cosas hacían cositas maravillosas un juego de ajedrez de pajas de pan y de cosas y yo quedé asombrado de lo que trabajaban aquella gente me quedé asombrado fue muy interesante el periodo de la isla fue muy interesante y muy triste pero bueno y bueno y así terminó como todos sabemos la guerra de las sanciones impuestas a las mujeres que había aquí un centro el centro que fue curioso que es un edificio de artes y oficio que habían hecho en la república y que a pesar de todos los monumentos y tal sigue manteniendo el escudo republicano allí impreso en la piedra que no lo han quitado ni no se han fijado y allí era donde hacían todas las barbaridades con la gente de darle las purgas de aceite grisino de cortar el pelo y tal y entonces a mis tías a Juanita y a Carmen les cortaron el pelo les cortaron el pelo a las dos y a Juanita aparte de cortarle el pelo le pusieron nitrato de plata en la frente UHP para que le quedara grabado por tiempo y se hizo una fotografía en ese sentido con la cara pintada con la UHP pintada su reacción al cortar el pelo fue magnífica con una presencia de ánimo sobre todo esto Carmen encantada quedó encantada de que le hayan cortado el pelo porque le salió estupendo después y se encantaba mirarse en el espejo y peinarse o sea que muy bien muy bien muy bien no así tanto Juanita le deprimió un poco pero después se recuperó fácilmente se recuperó fácilmente lo consideraron un orgullo en fin el haber pertenecido al gremio de los desgraciados y también recuerdo otra cosa también pero esa era más bien mía un recuerdo mío del colegio por nombrar al director en donde en el león 13 llegó un momento en que un hermano el único hermano que tenía Juanita Rosina Carmen Julia María que tenía hijos de Francisco Otero de Francisco Otero Suárez que era el fundador del comercio pues estaba un hijo que se llamaba Ramón Otero era farmacéutico reciente en el 31 inauguró la farmacia en el 31 y en la calle Rey da Viña en Villa García y fue deportado a a vivir en Noia fue deportado y allí estuvo durante tres o cuatro años estuvo deportado en en y era él tenía se casó tenía tres hijos dos hijas y un hijo y estaban todos en el colegio León 13 de donde él era también profesor y recuerdo de que mientras no él vino después de la guerra después de que le levantaron la sanción de estar resiliado se reincorporó otra vez al colegio pero allí estaban los hijos estudiando a cuenta del sueldo del padre el padre daba la clase gratis y mantenían a los hijos y era director en aquel momento Iglesias Salvariño este sí Iglesias Salvariño aparte de que había varios profesores todos de izquierda que había otro era otro que era que no me acuerdo del nombre pero parece que lo estoy viendo este que era catedrático de geografía e historia en Lugo y era estaba allí también en castigado en en Villa García y él era era un buenazo era un buenazo era una bellísima persona y había otros más que marcharon incluso para América también un un este un uno que se llamaba este Julio Carús no Luis Carús ese era dentista y después resultó ser dentista y otro otro profesor más hermano de Luis Carús bueno Carús este era también profesor y se había tenido que escapar a Buenos Aires también y así terminó la terminó la guerra terminó la guerra afortunadamente y desgraciadamente para muchos más todavía después pero años muchos años después era yo licenciado en derecho y nada más que simplemente licenciado no ejercía sino que me dediqué a las labores de fallecido mi padre pues me dediqué a las labores de del negocio de mi padre y de mis tías y recuerdo que los compañeros los amigos que eran abogados algunos y tal me propusieron para ser juez sustituto y entonces bueno pues le dije bueno pues sí no hay problema porque el juzgado andaba un poco escaso y tal y entonces había muchos periodos que estaban sin juez y entonces me necesitaba un juez sustituto y entonces me propusieron a mí como licenciado en derecho y sin ejercicio de otro grupo profesional y entonces pues podía acceder a él y efectivamente le dije que sí muy bien pero en esto un día me crucé en el intervalo me crucé con el comisario de policía y se me acercó a mí y me dijo hombre José esto creo que tengo entendido que pretende ser juez de sustituto y me decía y quiere serlo hombre sí por qué no por qué no si es que me lo pidieron los compañeros y tal pues pues sí y dice no es que te lo decía porque si no quería serlo pues tenía yo medios para evitarlo que pudiera ser nombrado digo coño y eso y eso cómo se resuelve nada nada eso son cosas mías supongo que sería el sacar a relucir la sanción de mi padre y todo lo de mí y toda la familia vía verde y otero porque también tenía un hermano mi padre Antonio recuna Antonio recuna otero Antonio que también fue un republicano muy callado muy callado que se escondió en los almacenes del azulejo que teníamos en los bajos de todo el nuestro plan de comercio y se escondía allí y desde allí él tenía contacto de todo esto me enteré después se se entendía con los que vivían en el monte y les facilitaba comida y dinero y allí el hombre pasó un cierto tiempo no sé cuánto porque no sé y no tuve después con el tiempo curiosidad de preguntarle cómo rayos se hizo para pasarse a la zona roja que se pasó a la zona roja de allí se pasó a la zona roja en donde fue sargento y al final encargado de una de una estación de servicio para los aviones de gasolina y no sé qué más y cuando fue a la guerra al final de la guerra lo cogieron y lo metieron en un en un campo de concentración en águilas o por allí por Murcia donde las pasó moradas con el calor y tal y además hay unos estreñimientos terribles unas descomposiciones terribles porque unas veces iba a las letrinas a todo gas y otras veces con toda calma y con una cucharilla para alumbrar para ayudarse yo que sé una cantidad de cosas tiene comentado era hermano de mi padre el caso es que mi padre estuvo haciendo todos los medios con sobre todo creo yo creo yo nunca lo hablé con mi padre tampoco eso pero hablé él lo liberaron lo liberaron gracias a las gestiones de mi padre a través yo siempre fui que fue a través de unos amigos que tenía mi padre en Barcelona eran los representantes de Villaverde por el Salazón y por otra y por una conserva y demás pues eran los representantes y estaban en muy buena posición en muy buenísima posición tanto es así que fueron los los creadores del de de Pescanova Pescanova se llamó después antes era compañía de pesca iba a cara o Péisme o algo así era no me acuerdo cómo se llamaba el tema y que por cierto después quisieron le dijeron a mi padre si quería ir de gerente para aquello porque dijo que no que no podía ser que tenía que atender a la familia no entonces consiguió mi padre con dificultad esto el el convencer a las autoridades correspondientes para que dejaran en libertad a su hermano y resuelta que una para festejar el tema convidó a mi padre a comer a los jefes del del cuartel o del de la residencia de de los de los presos y a mi tío a mi tío Antonio también y da comieron allí y tomaron una botella de champán fría y mi tío al tomar con la frialdad del vino con la garganta como la tenía cayó cayó desmayado bueno este según contaba mi padre y le preguntaron porque al fin al cabo su hermano pues no tuvo no yo fui sargento coño que no sargento le digo tú no fuiste sargento tú fuiste esbordado toda la vida tú tú tienes la cabeza mal porque claro el castigo era para el soldado no era para el sargento bueno el caso es que mi tío Antonio estuvo escondido después de que salió de él estuvo escondido durante dos o tres años en en Barcelona allí trabajando pues podía y representando la casa también en fin fue viviendo y por dinero que se le mandaba y tal pues fue viviendo hasta que vino para Vía García un día tuvo que decidirse y vino estaba yo estudiando ya vino en el 47 en el 47 vino porque vino cuando yo estaba estudiando en Santiago así es que estuvo años entre el presidio y y el presidio y el presidio de Barcelona estuvo años con sus hermanas tratando los temas y fueron allá a a Portugal a ver a Elpidio y inmediatamente se regresaron a Buenos Aires otra vez pero no volvimos a vernos más nunca más hasta que vino después Mariví y bueno vino Mariví y Juanita porque Juanita la tía la tía de Mariví pues de Mariví de Rosina y de Paquete se trasladó a Buenos Aires fue llamada por ellos y tal y entonces Juanita se fue a Buenos Aires estuvo con ellos allí unos años y después vino de vuelta con Mariví para casarse con Ramón Valenzuela otro exiliado también y además de calidad porque fue el que llevó uno de los cuatro que llevaron el féretro al entierro a Castelago fue uno de ellos los que lo llevó y allá fundaron en Buenos Aires mi tío Elpidio y mi tío Luis se encontraron allá los dos hermanos fundaron un bar la casa de la Troya tenía que ser Santiago de Compostela y y bueno y allí bueno era un centro político que así le fue a la casa de la Troya todos vivían del café y claro pues llegó un momento en que no dio además de sí y entonces hubo que hubo que aferrarlo pero fueron días felices bastante felices para ellos dentro de sus limitaciones que tenían sus limitaciones pero en fin allá estaba Luis con su mujer que era era de origen de origen esto de bonaerense era bonaerense de Somozas de allá que tenían una finquita aquí en Lois tenía una finca con una hermosa casa que quedó y es de una hija de Luis hoy en día es de una casita de Luis una finquita muy bonita muy bonita y una casita muy mona que entonces cuando volvió Luis pues bueno yo recuerdo los tiempos de la República que íbamos en la camioneta de la fábrica de madera íbamos los fines de semana con mi tío Luis iba yo iba yo mi hermano no tenía no no era simpatizante de eso iba yo con él a la a la finca de Lois y allí pasábamos el fin de semana muy bien muy bien y con Luis María el hijo de Luis y con Nucha el hijo de Luis también y los hijos del pidio allí no había no era Luis nada más porque era la finca era de la mujer de Luis y ese el recuerdo que me queda Hipólito era un empleado de casa de Villaverde contable y el hermano que era tripulante de un barco lo utilizaban para mandarle cartas y dinero allá en Buenos Aires y traían cartas también y objetos de venta para vender para tal para así cosas que había allí y que aquí no había y entonces pues trajeron algunas cositas y tal pero bueno poca cosa poca cosa pero se utilizó bastante y tanto es así que las cartas por si las cogían los nombres eran distintos a Elpirio no recuerdo como le llamaban pero a Rosina le llamaban Rosaura y a Elpirio no sé pero querida Rosaura y tal estando allá en Buenos Aires pues Luis pues mandó un disco de muy cariñoso sumamente cariñoso y también nos llamó un día por teléfono y lo conectó un tío mío político marido de una hermana de mi madre Rosa este Juanito Huigas lo conectó al altavoz de la radio y pudimos oírlo todos el teléfono dirigido a su madre que la pobre no podía ya ya no podía atenderlos no no estaba en condiciones de poder atenderlo por la edad y muy sensible muy sensible y después mandaron un disco en donde hablaban Luis y los hijos Luis María y Nucha también muy sencillo muy un recuerdo muy agradable todas palabras cariñosas para la abuela para para los tíos todos los recuerdos en la galería alrededor de la abuela en fin eran todos muy cariñosas en fin una pena Ramón y Mario y esto bueno vinieron con por así de loco así con una mano delante y otra detrás y causaron su vida cada uno de su manera ella como agente de ventas de una firma de bohemia de 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 Checoslovaquia en aquel entonces Checoslovaquia y él como maestro nacional pero de Ramón era era simpático cien por cien era un hombre feliz era un hombre feliz yo igual que mi primo el hijo de Ramón Otero Torres aquel que estuvo exiliado en 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 Noia él dijo yo de política no quiero nada porque me lo dijo mi padre que no me metiera en nada y yo a mi padre lo obedecí siempre toda la vida y entonces yo le dije también yo también no tengo tal pero fueron tan insistentes que consiguieron sacarme de nada yo era estaba de juez en aquel momento quizá aprovechándose de la circunstancia de ser conocido como juez porque hay juez en activo estaba de juez en activo por sustitución y entonces claro conocía mucha gente conocía yo creían que conocía porque yo de tanta gente no podía conocer a tanta gente este pero bueno se obtuvo el mismo número de concejales que el de los del UCD pero nosotros ganamos por bueno ellos eran diez y nosotros éramos once ganamos por un voto por un concejal pero bueno pero efectivamente después de treinta y seis de todo lo que quedaba un remanente franquista lo hemos ganado hemos tenido un ascenso enorme se descubrieron los petates de todo Dios y listo y entonces salieron unas urnas pues han creído que era verdad lo del secreto del voto y entonces votaron cada uno según su criterio la abstención no creo que fuera muy elevada pero bueno fue bastante exitosa la comprobación hombre es conveniente que cuantos más detalles conozcan más culturas quieren para preservarse de otra situación similar que no creo que se pudiera más una vida pero bueno por si acaso el conocer las consecuencias y que no caer en lo mismo no porque el diálogo ante todo resuelve las papeletas no la la brutalidad de las armas y demás no conduce a nada no conduce a nada el convencimiento de la gente es lo que hay que conseguir saber eso Gracias por ver el video